Con la asistencia de Diles de la Comuna 7 y vecinos de la obra del Colector Sur, contratistas y funcionarios de aguas de Barranca Bermeja se reunieron este fin de semana para formular salidas a las incomodidades originadas por los trabajos en las diferentes vías del sector. Las quejas son de que no tienen transporte, el transporte no entra hasta la vereda de la independencia, hay muchos obstáculos en la vía, mucha problemática en el sentido de que la misma empresa contratista no ha atendido los requerimientos de la comunidad, toda vez que se requiere dar por terminada esta obra lo más pronto posible con el fin de que salgamos avantes sobre este proyecto. Aunque a la obra solo le resta un 10% en su ejecución total, las molestias no son ajenas a estos trabajos, de allí que los responsables de los mismos se comprometieran en superar cualquier dificultad. Tenemos un avance del 92% de la totalidad del proyecto, el proyecto tiene más o menos una longitud aproximada de 2.240 metros, de los cuales nos faltan 86 metros exactamente por instalar. En este momento estamos ya haciendo el cambio del equipo para que termine de hincar el último tramo y una vez terminado de hincar este último tramo procedemos a la recuperación de espacio público. Yo creo que estas dos actividades las estamos ejecutando aproximadamente en un mes y medio. Por su parte el vocero de la empresa Aguas de Barranca Bermeja ha dicho que hay entendimiento entre las partes, de allí que se espera una terminación sin contratiempos a finales del mes de mayo. Gracias.